Vamos a ir a ruchar y vamos a romper el culo Tranquilo So cute You're the cutest Calle mamagrana 6-0 Te vas conmigo Joss, por arriba wey Si wey, wey puta live No pudiera verlos Voy por derecha yo Vente a la verga Boom Ese kit dice Jajaja ahí a verga No, ese wey puta sale ahí Ese no support Que estupide man Ahí hay una vida justamente en el arma No, yo no No, yo no Te llego la Mala cream pie Ma donde estaba y me mato Se dio la arma donde estaba Si Ma ese ma tiene un like, desearía yo También manejar ese like Buena si No, no, no se pongo mas Uuuu Vuelvan, vuelvan Ya Ya Buena Ya Mátenlo ya Acaban el juego ya No, 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 no Vea Vamos a ambos ir Eh, vamonos Regresen, regresen, regresen Regresen, regresen, regresen Vamonos, vamonos Este wey puta ma es un Carabillo Ma, ¿sabes a que se parece? ¿Vos? ¿Será que este ma es? ¿Es aquel? ¡Ey Dios! ¡Cranco wey! ¡Cranco wey! ¿Era ese? No creo Pero sin Ey, wey puta Sin Yo creo que si Solo que ya lo hizo tu huerto ¡Ay! ¡Cranco! ¡Ja, ja, ja, ja! Estime Puta si hace feo Viene, viene por arriba Por arriba Ya fue, modo serio, plebe Cuidado de nuevo No tiene vida, no tiene Está una bala, está una bala ¡Sink salga! Pero salga Sink Está una bala, está una bala El túnel ¡Sale! ¡Andre Free Fire! ¡Ahí está! ¡Sale Tugat! ¡Por allá! ¡Sale, sale! ¡Arma, arma! ¡Muerte! 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 ¡Fire! ¡Auu! Le pasé Voy atrás de ti, sí Entra, 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 entra ¡Uy, pero eres su de puta, Juanca ¡Ah! ¡Ah! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta Sink! ¡No salgas, güey! ¡Muerte! ¡Ja, ja, 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 ja! Venga, bueno La misma, la misma, la misma La misma, la misma Vente, vente, pues Vamos, sexy Tú eres mi chaleco, mano ¡Ahí está, güey! ¡Vine, viene, viene! ¡Vine, viene! ¡No tienes culo, pelga! ¡No tienes culo, pelga! ¡Mira! ¡Para eso te traigo! ¡Para que te mueras antes que yo, güey! ¡Entra, entra! ¡No, REC! ¡Mate, mate, 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 mate! ¡Entra, entra, entra! ¡Ah! ¡En la cabeza, güey! ¡No, man! ¡Qué malos! ¡Qué malos! ¡Qué malos! ¡Me dio cabeza, papi! ¡Se pasó de verga! ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? ¡Ay! ¡Qué noob! Duraste todo el cargador y no me pudiste matar ¡No! ¡Dá abajo! ¡Hay uno! ¡Hay uno! ¡Hay uno! ¡Bueno ya! ¡Ya, ya! ¡Recresen! ¡Vengase! ¡Vengase! ¡Uno conmigo! ¡Van a dar la vuelta a la verga! ¡Se tiró! ¡Sí! ya para que tiene uno muertisimo aquí esta uno abajo aquí sin que uno uno conmigo uy ya la vi ya la vi ya la mataste yo la mate papi tranquilo vuelvan vuelvan estoy con X campeón uuuu subele 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 Logan no 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 tambien 7 ese mans esta muertisimo st � cambiamos o que? no no ahi lo matan en el al radiador puyao muerite muerite basura mass Hay dos, hay dos, hay dos Ay, me mataron Están bajitos, están bajitos, lléguenle, lléguenle Dale con todos ellos, están bajitos El eslogan se echa para atrás Ah, nunca agarré la vida Y la que había dejado yo Perdemos, si nos hacen limpio, perdemos No digo, empatamos El hubiera, ya no existe Mate, mate Mate uno Ya curió El pasado dejó cicatrices Uff, lo explotero Exactamente, en el mes de diciembre Se cumplen 12 meses Que el Pinche psicótic se fue Mátalo Por no hacer exceso de cucú Ay, júzguele usted Eh, pendejo No Mamada